Oficial, Martín de Michelis es el nuevo director técnico de la pandilla del Monterrey. Y vaya ardor que ha provocado la llegada de este argentino al banquillo de la pandilla del Monterrey. ¿Por qué ardor? No lo sé, no lo entiendo, no lo comprendo. La prensa local y la prensa nacional han hecho un sinfín de críticas. En la nacional dicen que por qué no un mexicano, que por qué no Miguel Herrera, que por qué no otro técnico formado acá en tierra mexicana. Pero digo, ¿como quién? ¿Alguien como quién? Otra vez darle la vuelta al círculo, como los candidatos, los políticos, que cambian de uno a otro. Así es lo que quiere la gente, al menos en la prensa nacional. Y acá en la prensa local ya saben que supuestamente todo lo que tiene que ver con River lo trae el Monterrey. Sin embargo, hay que darle el beneficio de la duda a Martín de Michelis. Quedar campeón con River no es cosa sencilla. Después de que Gallardo dejó al River Plate es más complejo. Te lo pongo una analogía guardando las proporciones. Es como cuando Bucetich se fue de aquella primera época dorada de la pandilla y que llegó el siguiente técnico. ¿Cómo le fue? Es exactamente lo mismo. Le cayó el voto de castigo. Hubo una sensación de hate o de contra para Martín de Michelis y por eso es que no pudo continuar allá. Sin embargo, dejó tres títulos. Cosa que para mí no es nada menor. No es de menor relevancia. Para mí lo hizo muy bien. La formación que él tuvo también se me hace muy interesante. Y yo sí le doy el beneficio de la duda. Creo que toda esta animadversión o hate que llega con Martín de Michelis puede generar un cambio positivo para la pandilla del Cerro de la Silla. ¿Qué es lo que opinas tú? Déjalo aquí en la caja de comentarios. Y nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el pandi, Moncada.